Barcelona y Real Madrid se ven las caras por primera vez este 2022 en el gran clásico de las semifinales de la Supercopa de España, que tiene lugar en Arabia Saudita y la euforia por este partido se ve reflejada en las 30.000 entradas disponibles para presenciar este gran encuentro. El Barcelona como vencedor de la Copa del Rey y el Real Madrid como subcampeón de la Liga protagonizarán la primera semifinal este miércoles 12 de enero. Por otra parte, el Atlético de Madrid campeón de la Liga y el Atlético Bilbao subcampeón de la Copa del Rey serán quienes disputen la segunda semifinal de la Supercopa de España el jueves 13 de enero. Todos los partidos se jugarán en una sede fija, la cual será Yidá, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita, ubicada a orillas del Mar Rojo a 60 kilómetros de la capital Riyadh. Es un moderno centro de comercio y punto de partida del peregrinaje hacia las ciudades santas de la Meca y Medina. El Estadio King Abdullah Sport City, con una capacidad de 62.000 espectadores, lleva el nombre en honor al rey saudí Abdallah bin Abdelaziz. Está dedicado principalmente a la práctica del fútbol y es utilizado por los clubes de la ciudad. El encuentro entre Real Madrid y Barcelona será transmitido para toda España en Movistar Live, mientras que para los demás países de Latinoamérica se podrá ver por la señal de DirecTV Sports. Los horarios son a las 2 de la tarde en hora de Perú y a las 8 de la noche en hora de España. Es preciso resaltar que la semifinal del jueves se podrá ver en el mismo horario y la final del domingo se dará media hora antes de las semifinales, es decir, a la 1 y media de la tarde en Perú y a las 7 y media de la noche en España.